Preguntó cuánto la quería. Le contesté que contara todas las estrellas del cielo. Eso la mantendrá ocupada para que no pregunte. Valiadazo, valiadazo. Bájale de huevos, wey, bájale, bájale de huevos. Trump deja sin trabajo a Elmo. No tengo nada, pinche gobierno, puto. No tengo nada de ti. Noticia, viceministro de seguridad teme por su seguridad. Y de más seguridad, el viceministro de seguridad. Estamos perdidos, estamos perdirijillos, estamos perdirijillos, estamos perdirijillos. ¡Landers! Reacciona, reacciona ya. El hombre más fuerte que existió. Cielos, qué macizo. Google, cuéntame un chiste. Aquí va, ¿qué hace un pez mago? Nada por aquí, nada por allá. Los de Google. Yo. Cuando la tratas bien. Le contestas rápido. Y la quieres. Y bueno, ¿qué gané? Nada, ahora váyase. Bueno, alguien pone un cartel de cuidado. Suelo mojado. Y tú lo quitas para que la gente no se tropiece. ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Cuando tu mamá no trabaja, no cocina, no lava la ropa y te dice que no haces nada y que hagas algo productivo. ¿Qué derecho lo dices tú? Yo saliendo a comprar pan en pleno toque de queda. Militares, ¿qué andas haciendo? Yo, salí a comprar pan. Bien, yo te creo. Pero mi metralleta no. Hola, soy Dardévil. Y estás viendo el video ya. Es que sí entendí la referencia. Yo llegando a la escuela, cuando hice la tarea. Pero es domingo. Es otra señal de que su hijo es un pendejo. Mátelo antes de que se reproduzca. Hágale un bien a la sociedad. Me mordió un reguetonero. Te llevaré a un hospital. Ya es muy tarde. Me convierto. Resiste. Tu envidia alimenta mi ego. Señor Calamardo, venga a ver. Es muy caro. Un amigo me cobra menos. Mis ojos. Cuando ibas a entregar la tarea al profe. Y de repente, ves tu mochila sin sus cosas. No es cierto, solo me volteo un seguro. Cuando tu mamá te dice, malcriado. ¿Quién yo? Y tú le dices que ella te crió. ¿Qué pasó? Tomala, papá. Tomala, papá. Tomala, papá. Cuando te imaginas un futuro con ella. Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max. Un soñador muy bueno. Y ella se imagina un futuro con otro. ¿Acaso no lo viste venir? En fotos. En persona. Madres, qué pedo. Los ojos. Hielo frío. Neto, me lo juras. Ay, no puedo hacer eso, güey. Me lo juras. No entiendo cómo existe gente infiel. Cerdón degenerado. Yo compré en una tiendita diferente y me siento tan mal que paso por otro lado para que no me vean. La traición, la decepción. Cuando te llamas Brian y tu novia te presenta ante su mamá. Ella es una princesa y tú eres un ogro. Cuando ves que el rival se llama Inuyasha, Naruto, Sasuke, Sakur... Chan. Significa... ¡Peligro! ¿Lo vieron bien? ¡Peligro! Muchas veces tus sentimientos reflejan cómo te sientes. El conocimiento es poder. Cuando te utilizan solo para descargar Google Chrome. Te ofrecí mi amistad. Y me escupiste la cara. Les presumo mis nuevos tatuajes. ¿Listo? Sí, ya está muy creíble. Vaya, vaya, vaya. ¿Cómo lo usas? Buena pregunta, hermano. Buena pregunta. Vaya, vaya. Este güey de ley es momero. Pues sí, güey, no mames. Cuando bloqueas a tu ex. Rosy, me agrada este chico. Y al otro día te mandan una solicitud. Ricky Martin. Mi hijo es contador. Mi hijo es comunicólogo. Mi hijo es memero. Eso, mamá. Humíllalas. ¿Saben que a veces se topan con alguien con quien no se debieron meter? Como yo. Hola, Liz. ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Y tú? Bien también. Oye, ¿quieres ser mi novia? Quiero ser mi novia. Sí, sí, quiero. Lo logró, señor. ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? Lo logró. ¿En serio? Ah, caray. ¿Y ahora qué hago? Nunca había llegado tan lejos. Ah, terminamos. Dos Sportacus. ¿Quieres el verdadero Sportacus? ¿O en tu primo chino no come perros? Deshonor. Deshonor sobre toda tu familia. Toma nota. Deshonrada tú. Deshonrada tu vaca. Estoy solo en mi casa. Solo, solín, solito. Se pasó de soledad. Exactamente. Estabas. Ábreme. Trollos, soy la fusión de Hot Wheels, Rayo McQueen y Meteoro. Así como tengo el foro. Dios te ama. Pero, ella no. Mis mejores amigos. Cuando el mejor de la clase reprueba. Deshonor. Deshonor sobre toda tu familia. Toma nota. Deshonrada tú. Deshonrada tu vaca. Busco un novio para amarlo. Besarlo. Invitarlo a mi casa. La llevaré a casa con mamá. Amarlo. Vender sus órganos. Y pagar todas mis deudas. Pondré un peso en este bote de mayonesa. Me considero un artista a la talla de Freddie Mercury y Michael Jackson. Siempre he admirado a los hombres exitosos. Inspira, inspira, inspira. ¿Qué está pasando aquí? Así somos todos los hombres respetuosos. Agio, aguanta. Eso en realidad es friendzone. No nos quieras engañar, amiguito. Chicos, acabo de construir mi casa. Envídenme. ¿Qué pedo? ¿Qué pedal? ¿Qué jais? ¿Qué rollo? ¿Qué pedo pinche Pablo? Si no me quisiste es así. No me busques cuando esté así. Eso sí que es otra onda. ¿Quién quieres estar con ella a su lado? Si tienes un sueño. Tienes que perseguirlo. Si sueñas algo, realízalo. Punto. Bud, vive cerca tu casa. Miren, ese niño es mongolito. Oye, sí. Buen, te encuentras en venta a ti mismo en la deep web. Te compras y te secuestran. Dejándote en tu casa. Eso sí que es otra onda. Mamá, ¿estás estudiando para el examen de mañana? Palomas peleando por un pan con música de Linky en par de fondo. Qué divertido es ese hijo de puera. Cuando eres otaku y te bañas todos los días. Deshonor, deshonor sobre toda tu familia. Toma nota, deshonrada tú, deshonrada tu vaca. Y tienes novia. What? What the fuck? O en haces tu momazo y meme random no te mete en su video. Deshonor, deshonor sobre toda tu familia. Toma nota, deshonrada tú, deshonrada tu vaca. Entre más compramos, más gastamos. Neto, me lo juras. Hoy no puedo hacer eso, güey. Me lo juras. ¡Suscríbete al canal!